Hace unas cuantas horas salieron las notas del parche de este nuevo evento que se viene de Aftermarket Ya hicimos un video anterior hablando sobre el crossplay y sobre ciertas cositas Así que hoy vamos a ver las notas del parche porque me dijeron muchos, 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 muchos seguidores Que esto está bastante, bastante, bastante fresco Y va a ser un video bastante diferente, pero bueno, acaba de salir esto imprevisto Así que por ende traeremos la información para ser uno de los principales pioneros y traerlo rápidamente al canal Lamentablemente está en inglés y no conozco muchas palabras en inglés, F por mí, así que lo vamos a traducir Hola leyendas, no podríamos estar más entusiasmados en el lanzamiento de la beta del crossplay con el evento de Aftermarket Collection El evento en sí contará con un nuevo emocionante LTM Creo que es juego de tiempo limitado, una cosa así, ¿no? Llamado Flashpoint, toneladas de recompensas en la nueva reliquia caustica Caustica, güey Echa un vistazo al blog para obtener más detalles junto a eso También estamos haciendo un montón de mejoras más pequeñas, ajustes y corcciones También sigue leyendo y prepárate con toda la información que necesitas para darte una ventaja cuando caigas en Aftermarket Nos vemos en la arena Crossplay beta, lo más importante, lo que a todos nos importa, lo que a todos nos incuñe Lo que todos queremos ver y pocos queremos jugar Los de teclado van a temblar, los de control van a vibrar y todos vamos completamente a llorar No sé, güey, o sea, ¿sabes? No sé Siento que muchas personas van a estar de acuerdo, otras personas van a sentirse tristes, no lo sé Desde el lanzamiento de Apex Legends, el crossplay es una de las características más solicitadas por nuestros jugadores Que quieren jugar con sus amigos en otras plataformas Sí, respawn, desde hace casi más de un año te estamos pidiendo el crossplay Sí, durante la venta del crossplay los jugadores tendrán acceso completo a la funcionalidad del juego cruzado Mientras recopilamos datos, probando la función escala Y lo que es importante, te escucharán a ti, a los fans, para obtener comentarios Esto es bastante importante y lo comentaba ayer Vamos a poner una escalita Comentaba esa escala ayer en Twitch Si no me sigues por Twitch, voy a seguirme, link en la descripción Comentaba eso, streams antes de las 6 o 7 de la noche, ok? Ahora México, por si quieren pasar Estábamos comentando eso ayer en una tablita de Paint Y vamos a dejar que el número 1, digamos, aquí tenemos un número 1 El número 1 es un aimbot Porque estábamos categorizando el aim assist En consola tenemos un .6 O sea, tenemos casi un poco más de la mitad Como si tuviéramos un aimbot En PC tenemos .4 Pero estaban diciendo que en el crossplay Los que jugaran en consola iban a tener .6 Pa' la verga Casi la mitad de un aimbot en los controles Eso está brutal Quisiera que me dejaras aquí en los comentarios Qué piensas acerca de eso Yo sé que mucha gente va a decir Es que la movilidad de PC es que esto es que lo otro Pero yo creo que lo más recomendable era Equipararlos e igualarlo A un .4 para todos los de control Jugaras en consola o jugaras en PC Si fuera .4 para todos, no que lo quitaran Pero bueno, ya ellos sabrán cómo hacerlo Aftermarket ofrece un nuevo modo de tiempo limitado Flashpoint Jugados en King's Canyon Jugados en King's Canyon Jugados en King's Canyon Es que cuando traducen todo esto La conjugación está muy mal Todos los objetos de sanación se eliminan En favor de zonas masivas alrededor del mapa Para que regeneraran tanto vida como salud Ok, no va a haber vida Y cuando entras a estos circulitos Te cubras Evento de colección Great Furra Great Furra Panochona Muy bien Al 100 Se ve guapa, eh Se ve guapa la Watson La Watson Que sus skins son los más bonitos Vean nada más esta cinturita, papá Ves la cinturita Imagínate No, no te imagines nada Porque a lo mejor eres menor de edad Aftermarket trae otro evento De colección de 24 objetos Con aspectos como La piel Word of Speed De Watson O la piel Avoid of Power De Great Que pésima pronunciación de mi inglés Pero no pasa nada Me imagino que otros skins La Bangalore siempre jodida Skins coleros Para Bangalore No hay día No hay momento En lo que No hay evento que la Creo que Bangalore solamente Tenía un skin bueno Tenemos la Reliquia del Caustic Mamadísima Este martillo está muy muy mamado Me gusta No pienso gastarme Dinero en eso Pero me gusta De hecho En estos días le traeré un video De cosas que creo que mejorarán Al Apex Lo haremos un poquito en los precios Pero me gusta la reliquia Me gusta bastante bastante La reliquia Ahora Las El meta El meta de las nuevas leyendas Muralla Se ha aumentado la velocidad En la que se aprieta La dispersión De bala De Sheila Sabueso Bloodcount Se actualizó el tiempo De reutilización táctico De Bloodcount Mientras que la activación Esta Mientras que la activación Esta activa De 6 a 8 segundos Notas Los La traducción Es un desmadre Los cambios 6.0 Han sido extremadamente potentes Para Bloodcount Para Sabueso Su definitiva Ahora es realmente Un momento Que debes temer Como el enemigo Creemos que podríamos Haber ido un poco Lejos con 6 segundos Contra un Bloodcount Competente Solo habría 2 segundos Durante los cuales No se escanea Cambiarlo a 8 segundos Significa que tienes 4 de ser revelado Y 4 para reposicionar Entre pulsos Ok Significa un pequeño nerfeo Antes cuando activabas El ultimate de Bloodcount Podríamos activar El escaneo Cada 2 segundos Ahora evidentemente Será cada 4 Entonces Es un pequeño nerfeito Ahí para que Se actualizó Si estaba mucho Y todo esto Esto de Bloodcount Estaba muy chitado No mames Pionero Pionero Ahora el tiempo De revitalización Del Garfion Se basa En la distancia Recorrida Buscatrazos El tirón El tirón más corto Posible Tiene un tiempo De revitalización De 10 segundos El tiempo De revitalización Máximo Sigue siendo 35 segundos Pero va a tener Que balancearte Con la distancia Muy larga O sea En pocas palabras Sin acabar de leer Esto significa Que si te desplazas Un poquito Con el gancho Son 10 segundos Si te desplazas Una distancia Bastante Bastante larga Son los 35 segundos Como antes Hay que ver Cuanta distancia Más o menos Y que movimientos Lo iremos viendo De acuerdo a como Vayamos jugando con el Espectros Esto es la Ya no me voy a reír De los nombres Ya no me voy a reír De los nombres Se ha actualizado La animación De Sprint de Laureate Significa creo que Ya no va a correr Como Naruto Bueno Está bien Claro O sea No hay otras cosas Que puedas Hay otras cosas Que puedes cambiar A lo mejor Como el portal Como no sé Como no Ahora Ya no te vas a parecer A Naruto Está bien Vale bastante la pena Bueno Esta es una leyenda Muy desafiante para Nef Nos fijamos En el rendimiento De la leyenda A través de una serie De ejes La frecuencia Con la que los tríos Con esta leyenda De ellos ganan juegos Lugar muy alto Con que frecuencia De esta leyenda Consigue derribos Versus Versus Contra Que es derribado Con que frecuencia De leyenda Es elegido A través de todo Y cada uno De estos ejes Los espectros Dominan Ok En pocas palabras En pocas palabras Dice Ya no queremos Golpear sus habilidades No queremos eso Así que comenzamos A mirar las cosas A mirar otras cosas Específicas de legend Que podría darle A este poder Y descubrimos Que sus animaciones De sprint Son únicas En lo mucho Que la cortan Artificialmente Reduciendo Así su área Disparable Desde la perspectiva Del enemigo No suena como mucho Pero junto con Su pequeña caja De éxito Es mucho poder En este parche Presentamos Un nuevo conjunto De animaciones De sprint para great Estos son mucho Más verticales Y exponen un área Más grande De su cuerpo De disparos Ahora sabemos Que su viejo sprint Fue icónico Y odiamos verlo Verlo ir También Pero creemos Que esta es la mejor Manera de ponerle La línea Ok En pocas palabras Ya no corre Como naruto Ya está Listo Cripto El don de cripto Ahora puede abrir Bóvedas de botín Si cripto Tiene una clave En su inventario Consume la clave Como de costumbre Me imagino que es Con las llaves Si tiene las llaves Puede abrir Las bovedas de botín Loba Se ha aumentado El alcance De la ultimate Pasivo De 3100 unidades A 4500 unidades O puedes ver más cosas Loba Ahora comienza El partido Con su mitad Cargada final Con la ulti De Loba A la mitad O sea Eso está durísimo Cambio de las armas Meta Devotion Aumentar la propagación Del fuego de cadera A un nivel base Y también aumentar La dispersión de herida Durante el disparo Spitfire O sea Le aumentaron La dispersión de las balas Sigue estando rotísima Solamente que las balas Se abren más Spitfire Tratamos de aumentar Los números De los disparos de cadera Con celulares Con armas similares De la misma clase Por lo tanto El aumento de propagación Del fuego de cadera De la Devotion También se está aplicando En la Spitfire Para compensar Estamos reduciendo El retroceso horizontal Del Spitfire Ok Lo mismo Las balas se dispersan más Pero Va a tener menos Recoil horizontal Triple take Se ha reducido La cadencia de disparo De 1.4 A 1.3 O sea Dispara más rápido Pala verga Ya estaba durísima La triple take Ahora Dispara más rápido Fuck 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 Está muy perro Ahora las indicaciones De botín Muestran cuánto daño Ha acumulado Un nuevo escudo Para que puedas tomar Una mejor decisión Al cambiar Ah esto está súper bien Esto está súper bien Estas pinches flechas Están súper bien Respawn te amo Esto Mira todo lo que está acá No importa Esto es la clave Esto era importantísimo Porque ahí nos veías Como tontos Cambiando los evo shields Diciendo Ay este le falta menos Este le falta más Haciendo cuentas Y sabemos que tenemos Pinche primaria Y secundaria trunca Y no podemos hacer las cuentas En una calculadora Entonces gracias Respawn te amo Dios te bendiga Ahora puedes cambiar De armadura Del mismo nivel que tiene En menos salud Si está más cerca De evolucionar Ahora los indicadores De botín Tendrán un pequeño indicador Que te permite saber Si tu compañero De tu equipo Necesita ese objeto Para que puedas hacer ping Ok ahora vas a poder Pinguear los objetos O sea este mismo objeto Lo vas a poder pinguear Por si alguien necesita ¿No? Visualización de rendimiento En una nueva opción Activa el panel Que aparece en la esquina Superior derecha De la pantalla Durante la partida Los datos mostrados Son los siguientes FPS Latencia Pérdida Choke Entra y salida Ok todo esto te va a decir Cuánto cuántos FPS Vas La latencia Todo ese pedo Eso está bastante bien Porque si das cuenta Estaba en otros juegos Y en este juego No está Nunca había visto esto Un squad left Jamás en mi vida El modo anónimo Se ha añadido a las opciones Anonimiza tu nombre Anonimiza tu nombre En la presentación Del campeón o victor Y otros lugares Que ponen vivos Ahora la armadura de Evo O sea ahora vas a poder Anonimizar Voy a anonimar mi nombre Para que nadie sepa Quien soy Ahora la armadura de Evo De nivel 0 Aparecerá como vacía En el inventario Por lo que puedes hacer ping Para solicitar armadura Ok Perfecto Me encanta Desaparecer como un escudito blanco Bueno yo si lo alcanzé a ver Además vas a tener colocados Alrededor de Warsage Para apoyar mejor Las capacidades de Crypto Para ver escuadrones Cercando a su drone Bastante bien En Warsage casi no había banner Fuera de límites El tempestador Fuera de límites Ya no se actualiza Cada vez que se entra Un nuevo área a fuego De los límites El tempestador Es ahora Con cantidad Antes podía subirte A las montañas Estar ahí durante 30 segundos Bajarte Volverte a subir Estar ahí otra vez Otra vez otros 30 segundos Ahora ya no Si estás ahí 15 segundos Y te bajas Si te bajas a subir Son 15 segundos Y si no te subes en esa montaña Te subes en otra Y te cuentan No vas a comenzar desde 30 Comenzas desde 15 O sea es acumulable Ok Se ha añadido Selección de favoritos aleatorios Para las categorías de música Y pantalla de carga Ahora los holosprays Recordaré a los jugadores Que les gustaron Y mostrar un recuento Para el propietario Eso también evita Que los otros jugadores Suman me gusta En el holospray Ok Los toques de leyenda Se han minimizado A una información Sobre herramientas de vestíbulo Para hacer el cursor Sobre esa moneda Para ver su cantidad Y una increíble cantidad De bugs Arreglados Celster Muralla Arroba Arlevenan Crypto Octano 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 ¿Quién vergas? Espejismo Esmirage Ok Caustica Lifeline Gibraltar General Ok Perfecto Bastante interesante Bastante bueno Déjame aquí en los comentarios Que es lo que piensas Acerca de todo eso En todas mis redes sociales Que están en la descripción Y también dejadme un comentario Aquí abajo De que piensas De todos De todos Estos parches Sin nada más que decir Los amo a todos Cuídense mucho Bye La promoción de esta vez Es para el señor Frenchit7 Es una persona que ha estado mandando bastantes mensajes a mi página de Instagram Dándome apoyo sobre todo lo que está pasando Y principalmente lo que me gusta es que hace streams en Twitch Como la gente sabe yo me acabo de mudar a Twitch hace bastante bastante tiempo Y sé lo difícil que es comenzar en Twitch Así que el canal que recomendar el día de hoy es el del señor Frenchit7 Como podemos darnos cuenta Hace streams casi todos los días La verdad es que no sé bien bien entre qué horarios los hace No le pregunté eso Pero si se dan cuenta Hace streams durante bastante bastante tiempo Casi todos los días Si entramos a ver todos sus videos Vemos que todos los días tiene un stream diferente Por ende creo que vale bastante 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 la pena apoyarlo Aparte de que va comenzando por lo que puedo ver aquí Y creo que es bastante bonito poder llegar a no sé 500 o 1000 seguidores en Twitch Si tú tienes un canal de Twitch te invito por favor a que vayas a verlo Vale bastante bastante la pena Y recuerda que voy a estar promocionando canales durante bastante bastante tiempo Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje a mi página de Instagram De Facebook O de Twitter Para que yo pueda ver tu canal Recuerda que hay muchísimos mensajes Y si no llega a salir el tuyo en las promociones que voy a hacer Te pido una disculpa Creo que en estos 3-4 días que anuncié esto Me han llegado aproximadamente más de 2000 mensajes Solamente les pido paciencia Y que lamentablemente tendré que dejarlo mucho a la suerte Porque es muy pero muy complicado Y bueno si andas por ahí en mis redes sociales pues sígueme No te cuesta nada Y pues nada A la guachamos gente bonita Cuídense mucho Bye Bye